Eres un estorbo abuela, no sé por qué te tienen aquí en casa, ya cállate, molestas mucho. Ya basta con la violencia al adulto mayor. Denuncia 352-3510, 194-3021 y 194-2092. Gobierno de Cuautla y BID Municipal 2013-2015. El sitio informativo. Con las noticias en el lugar y momento en que ésta se generan. El sitio informativo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy ya estamos transmitiendo una nueva emisión del sitio informativo. En esta ocasión desde las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, CEDE en Cuautla, a la cual agradecemos las facilidades que son ganas para poder llevar a cabo este programa hacia usted. Pero antes de dar a conocer toda la información que traemos el día de hoy para usted, déjeme presentar a mis compañeros Gaby Martínez y Rosendo Santos. ¿Cómo están? Buenos días. Cintia, Rosendo, ¿cómo están? Amigos, los invitamos a quedarse con nosotros. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Hoy es 28 de agosto del año 2014. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues es que hoy es día de San Agustín. Pero además de ser día de San Agustín, porque están de fiesta, tanto en Juanacatepec, en Ocuituco, como en la colonia de Tilo y Montaño. Hoy es día del adulto mayor. Hoy es día del abuelo. Hoy es día de las personas de la experiencia acumulada. Es de las personas de la tercera edad. Esto ya ha sido decretado a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud. Aquí en nuestro país, fue en 1990 cuando, gracias a uno de los locutores de Chihuahua, de apellido Gaitán, él fue quien comenzó a difundir, a promover que estos días se tomaran importancia, pero que se viera realmente la necesidad de proteger y de cuidar a las personas de la tercera edad, porque no tenían el cobijo por parte de las autoridades federales ni de sus familias. Fue en el periodo de 1990, don Miguel de la Madrid y de doña Paloma Cordero, su esposa, que era presidenta del sistema del LIF, en ese momento a nivel federal. Ellos estuvieron impulsando y fue que se impusieron muchas leyes y se decretaron los derechos que protegen a las personas adultos mayores. Ahora ya hay varios programas, que 65 y más, Casas de Día y qué bueno, eso nos da muchísimo gusto. Otra de las instituciones que surgieron en ese tiempo fue la CENECTUC, ahora INAPAN. Así es, el INAPAN que continúa trabajando a favor de los adultos mayores, sin embargo, pues su delegada federal, Carla Buendía Guzmán, pues sigue reconociendo que todavía falta mucho trabajo por hacer, sobre todo de concientización en la familia para proteger y salvaguardar los derechos de las personas de la tercera edad, pues lamenta que hay todavía casos de familias, de hijos que despojan a sus padres, ya a sus abuelos, ya en esta etapa de la vida, dejándolos sin patrimonio, siguen pues avanzando y poniendo en marcha campañas para concientizar a la familia y sobre todo informar a los adultos mayores para que sepan a dónde acudir, a qué autoridad acudir en caso de haber generado sus derechos. Hay muchos hijos, muchos familiares, que ya están a la espera de que muera su familia para quitarle sus bienes, ni siquiera se preocupan por llevarle algo caliente, se les olvida por completo, pero quieren disfrutarlos, siquiera esperen a que mueran para que estén disfrutando de lo que ellos con mucho esfuerzo, sacrificio hicieron. ¿Y caso concreto es, por ejemplo, el apoyo que se le da a los adultos mayores, hablando del programa 65 Más, donde se vieron en la necesidad de ahora tener que ir la persona por lo menos dos veces al año a corroborar que todavía vive y que es la persona la cual va a cobrar ese dinero y no precisamente los familiares? Bueno, dicho lo anterior, vamos a ubicarnos un poquito porque no es común, no es frecuente que se haga algún programa en algún hospital y menos en la Cruz Roja. Solamente la visitan cuando requerimos la ayuda, el apoyo de ellos. Es una institución que nació allá, la fundó Henry Dunant cuando realizaba sus actividades empresariales en Argelia. Va al norte de Italia, en donde se estaba llevando una batalla muy fuerte y ahí con el lema, seamos todos hermanos, comienza a motivar a las mujeres principalmente para que ayuden a los lesionados, para que ayuden a las personas que estaban heridas sin importar color, sin importar edad, sin importar de qué van. Por eso es que se fundó la Cruz Roja Internacional. Hay un decreto de Ginebra en donde reúne a todos los países. Es conocida como la Cruz Roja, como también la Media Luna Roja, como el Cristal Roja. Diferentes nombres tiene esta benemérita institución. Aquí en el estado, pues está don José Esparza, es su delegado, pero aquí en Cuautla está Jacqueline Jiménez Longar, que a su llegada como presidenta ha realizado cantidad de mejoras, obras en beneficio de la ciudadanía. Hay más ambulancias, hay más áreas en donde se reciba atención médica y el día de ayer se hizo un recorrido con las imágenes que están vistiendo en este momento los comentarios. Exactamente, tuvimos la oportunidad de conocer de cerca estas áreas, tanto la dental, la hospitalaria, pues quirófano, que ha sido donado este quirófano, parte, pues, del inmueble de este, de los muebles que se encuentran dentro de este quirófano por parte del hospital general de Cuautla, otras zonas, por ejemplo, el área de Sangrado, donde hacen la recuperación de la sangre. Una serie de, pues, departamentos, no, no áreas, más bien, no departamentos, áreas de esta Cruz Roja Cuautla, donde, pues, se han visto a lo largo de este, al menos de esta administración de ya teniente Jiménez Longar, cómo ha sido el cambio a beneficio, pues, de la misma institución. Ella nos daba el recorrido, pues, para que nosotros conocieramos de cerca, pues, las instalaciones, los servicios que nos di cuenta, y como bien lo comentaba el elemento del mismo de aquí, de la Cruz Roja, pues, algunas cuestiones de, por ejemplo, en el área dental, en el área de radios, aquí, sí tienen un costo de recuperación, pero no se compara a que usted acuda, por ejemplo, a un hospital privado. La Cruz Roja se mantiene con las aportaciones que están dando nosotros como ciudadanos. Ellos no dependen del gobierno del estado, del municipio, de la federación. El presidente municipal, Jesús González Sotero, está haciendo una aportación de 10 mil pesos para la gasolina, pero nosotros con las donaciones estamos contribuyendo a mejorarlo. ¿No saben qué? Cuautla es la delegación que menos percibió dinero. No tienen recursos económicos. Las áreas que están cobrando son costos de recuperación. Ahora sí vamos a entrar a detalle de la información, porque a reserva de ampliar este comentario, con Felipe Alcaraz el día de ayer, Graco Ramírez Garrido Abreu, a las 8.30 de la noche, da la patada inicial en el estadio Agustín Coruco Díaz, en este encuentro de fútbol entre Chivas y el Zacatepec. ¿Y qué creen? Pues perdió el Zacatepec. Dos a cero, estuvo lleno al 98%, pero también se esperaron algunos conflictos, fueron tranquilizados, solamente estuvo esperando en los cuatro accesos de Tlatizapán, Jojutla, Xochocotla y Santa Rosa 30. Estuvo personal, que son propietarios y operadores de los vehículos de transporte público, porque estaban esperando que llegara el famoso Morebus. Alguien soltó este chivo, este rumor, estos chismes, nunca iba a llegar porque si ni siquiera está el recurso, ni está planeado nada. Pero sin embargo, de ahí estuvo Palma Flores, espera Pedro Palma Flores, con su gente esperando a bloquear la llegada del gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Obrego. Sin embargo, bueno, parte de las declaraciones que da Jorge Meseguer Villén con respecto a esta situación, es que no hay tal, no hay operación de este Morebus allá en la zona sur del estado, y bueno, se dará a conocer en tiempo y forma cuando entre en operación, y también llamando pues a los transportistas a que se sumen a eso, que es parte pues de lo que ellos están pidiendo. Esos grupos que no le llevan a nada, solamente a crear confusión y daño, enfrentamiento entre los mismos transportistas. Así es. Fue. Y el Jorge Meseguer Guillén también hace algunas otras declaraciones, pero esta les dice, si iba a haber el Morebus, pero no era el día de ayer. Mejor vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte amigos, no se vayan, esto es el texto informativo. En un momento continuamos. Me da mucho gusto poder compartirles la información del elevador que estamos instalando aquí en Agüedionda. Lo programamos desde marzo de este mismo año, y hoy tenemos el cubo del elevador ya listo, al 100%, con toda su instalación hidráulica, con toda su instalación eléctrica. De manera que podemos esperar que para, a más tardar 15 o 20 de septiembre, podemos estar inaugurando ya el elevador, lo cual por supuesto nos da mucho gusto, porque eso nos va a permitir darle accesibilidad a todas aquellas personas que tengan alguna limitación física, que hoy desgraciadamente ya no vienen por la falta de accesibilidad. Tenemos unos juegos de escaleras que a veces se les hace complicado a algunas personas ya de edad. Y hoy el elevador nos va a permitir poderle darle gusto a esas personas que vienen en busca de salud de nuestro manantial extraordinario de aguas minero-medicinales. Así que es un gusto tratar de compartir esta noticia con ustedes y poder esperar que para el día 20 del próximo mes podamos estar estrenándole y dar ese servicio. Estamos de regreso en El Cito Informativo. Continuamos. Y bueno, continuamos en las instalaciones de la Benemérita Cruz Roja Delegación Cuautla, ubicada aquí en el pleno centro de la ciudad. Y ha hecho mucha historia, este es un edificio muy conocido, y cuando escuchamos el celular, la salida, siempre sabemos que van a rescatar una vida, alguien que está en peligro. Y por ello debemos sumarnos también, abrir espacio para que pasen las unidades de emergencia. Tanto con los amigos que voy a platicar hoy, con José López Mejía y con Fernando Leyva Hernández, ellos tienen mucho tiempo en esta institución. ¿Qué significa la Cruz Roja para ti, José? Pues al final de cuentas es la vida de uno. Por diferentes circunstancias, cada quien ha llegado a la Cruz Roja, todos tienen una historia, todos hablan de alguna necesidad de ayuda. Lo que te encuentras dentro de la institución, bueno, es mucho trabajo, porque al final de cuentas es trabajar para las personas, es trabajar para... Algunos lo llaman salvar vidas, nosotros lo llamamos trabajar de manera humanitaria para tratar de mitigar el dolor, tratar de corregir ciertas cosas. Entonces, para mí, en lo personal, es algo que me llena mucho. Llevo ocho años en la institución y verdaderamente he tenido la oportunidad de hacer trabajos importantes que han repercutido para la comunidad en beneficio. En el caso de José López Mejía, él tiene ocho años. En el caso de Fernando Leyva Hernández, él ya tiene mucho tiempo, ya adentro, de manera oficial, aunque de fuera siempre acudías en apoyo con tu papá, porque él estuvo formando parte del Cuerpo de Bomberos aquí en Cuautla. Exactamente, mi papá fue segundo comandante de Bomberos de Cuautla, y en algún momento, en alguna situación, él me llevaba algunos auxilios que tenía. ¿Cuántos años tienes tú en Cruz Roja? Yo de Cruz Roja tengo 16 años a la fecha, ahorita está corriendo el 17, pero bueno, nos quedamos con 16 años. Toda una vida, y siempre les dicen, son los socorristas. No, tienen un hembro, una preparación. Recibimos muchos comentarios, son socorristas, son camilleros, son los levantatablas, son muchas cosas, pero realmente esto es algo que ha crecido. Empezó como un camillero, siguió un socorrista. Hoy en día tenemos un técnico en urgencias médicas, y vamos más adelante para un técnico superior universitario en urgencias médicas. Quien tardó muchísimo tiempo al frente de esta institución fue la señora Ruiz, Alicia Ruiz, por ahí, yo creo que dan recuerdos muchos de ellas, mucho, mucho tiempo estuvo aquí en la Cruz Roja. En el caso de, ya estaban comentando, es gente preparada, pero esta preparación ustedes la llevan a la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de algún siniestro que se presente, algún incendio, algún temblor, terremoto, pero nosotros tenemos cerca el volcán Popocatépetl. Claro que sí, y lo que intentamos en este tipo de situaciones es hacer llegar la información, lo comentábamos en otras sesiones, es hacer llegar la información básica para que la comunidad aprenda a cuidarse, porque no solamente se trata de que los servicios de emergencia estén ahí para la respuesta, sino se trata de que los servicios de emergencia a la institución aporte herramientas para que la comunidad sea más fuerte, tenga aptitudes y capacidades para responder más rápidamente ante una situación como la emergencia volcánica, en el caso de la caída de ceniza, o primeros auxilios, que normalmente es lo que se genera dentro de los hogares donde tenemos la mayor incidencia de accidentes. En cualquier momento, algún terremoto, incendio o un choque, llaman a la Cruz Roja, no saben si tienen ISTE, no saben si tienen seguro social, pero para todo es la Cruz Roja. Ustedes ya después harán la valoración hacia donde lo canalizan. Pero esas llamadas, muchas de las veces que son de fuego, de muchos chamacos irresponsables y que no los cuidan los padres y familia, ¿es con frecuencia estos llamados en vano? Te voy a hablar con porcentajes. Sí. Porcentajes, el 99% de las llamadas que entran a la institución son llamadas de juego y solamente el 1% es una llamada de emergencia, un teléfono normal. Si hablamos vía radio Nextel, que hoy en día lo tenemos como parte de nuestra comunicación con otras instituciones, en el Nextel sí, como ya es un poquito más cerrado, ya es más común la llamada de emergencia por el Nextel y el teléfono convencional es puro juego. Afortunadamente creo que ya los tienen identificados, ¿verdad? Sí tenemos identificados, tenemos una breve lista de números. Desafortunadamente no podemos hacer nada porque si bloqueamos uno, bloquearíamos a todos y ese 1% nos interesa y es la parte por la cual tenemos este servicio de emergencia. Poco a poco se han ganado nuevamente la confianza que Henry Dunad allá cuando fundó esta institución quiso ayudar y él utilizaba un lema que era todos hermanos. Ahora, cuando veían hace tiempo a la Cruz Roja, les iban a robar sus cosas. Ya se ganaron la confianza, desde eso ya se borró. Pues todavía tenemos algunos prejuicios que están ahí, pero desde que en esta nueva época, después del cierre de la institución en el 2009, la misión fue que a partir del 15 de enero del 2010 las cosas cambiaran radicalmente. Es un compromiso de la institución, es un compromiso del personal que actualmente está aquí y la gente que ocupa puntos claves estamos trabajando para que esto siga mejorando. ¿Cuál es eso? La reputación, el trabajo, que la gente no hable de la Cruz Roja, que son rateros, que hable mejor del personal que está atendiendo de manera efectiva a las personas. Es una institución de asistencia privada. ¿Cuál sería tu mensaje para los amigos que no están viendo? Como institución de asistencia privada, Cruz Roja Mexicana tiene una misión que es aliviar el sufrimiento de las personas y potencializar la tarea de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos aliviar el sufrimiento de las personas. En cuestión de servicios de emergencia, los costos es completamente gratis. Si la ambulancia va de la Cruz Roja a traerte a algún lugar donde tuviste algún accidente, es completamente gratis y la llevada al hospital. ¿Verdad? Si entramos a un servicio de emergencia en nuestras instalaciones, tenemos cuotas de recuperación. ¿Por qué? Porque a nosotros, desafortunadamente, el cloro no nos lo regalan. También tenemos que comprarlo. Tenemos a la persona que nos hace la limpieza para que todo esto esté limpio, pues también nos cobra, ¿verdad? Entonces, tenemos cuotas de recuperación. Son lo más barato que vas a encontrar en el mercado. Hoy en día tenemos una gama de servicios muy amplia. Contamos con rayos X, ultrasonido, con dentista, con traumatólogo, psicología. O sea, muchos, muchos servicios que tenemos que antes la institución no contaba. Bueno, y aquí han pasado varios directores, varios presidentes en este caso. Jacqueline Jiménez Longar es la presidenta. Y de un tiempo para acá que se reabrió, pues han tenido dos cambios. Tú estuviste en la apertura al igual que Fernando. Así es, pues ha costado, ha costado porque fue empezar desde cero. Fue empezar a trabajar, a sacar escombro, a pintar, a reestructurar el servicio de emergencia. El compromiso y las órdenes fueron, esto tiene que funcionar las 24 horas. Y afortunadamente con el esfuerzo del personal, porque al final de cuentas la gente de la Curroja de Cuautla es la que ha hecho el trabajo, pues se ha mantenido estos cuatro años con muchas expectativas, muchos deseos cumplidos. Sería el trabajo que hemos hecho esta noche. Las imágenes dicen o describen más que lo que nosotros podemos decir. Vamos a hacer un corte, este es el sitio informativo, reiterando el agradecimiento a todo el personal de la Cruz Roja, en especial a su presidenta Jacqueline Jiménez Longar. Ya regresamos. En un momento continuamos. El Gobierno Municipal de Cuautla inaugura obra de drenaje sanitario en las calles, Camino Real a Yecapizcla y Privada Carrizales, de la Colonia Cerritos, con una inversión superior a 700 mil pesos, dando una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Gobierno Municipal de Cuautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. En información que se ha generado en el municipio, hoy habrá diferentes actividades, de las que ya les estaremos dando cuenta poco más adelante. El presidente municipal, Jesús González Otero, el día de ayer, visita diferentes centros escolares para estar entregando los paquetes a los que ya, de los que hemos estado dando cuenta y cumplir con ello las 61 escuelas. Cubrir las 61 escuelas. Hasta este momento van 50, pero al inicio fue a la Escuela Primaria Plan de Ayala, en la Colonia Emiliano Zapata, en donde reinauguró un aula de cómputo que ya tenía mucho tiempo, en donde estaban solicitando que se llevara, pues pusiera en marcha este lugar. Ya estuvo ahí la Sociedad de Padre de Familia y estuvo también la directora. Se aportaron elementos o datos por parte de la directora de esta institución, de que desde el año 2003 estaban solicitando, incluso al ingeniero Guerra en varias ocasiones se lo solicitaron. Pero ahora finalmente ya los estudiantes de la Escuela Plan de Ayala tienen su centro de cómputo. Pero después continuó el presidente municipal su recorrido por las diferentes escuelas. Se fue a la extracción del hospital, se fue a Puxtla, se fue también a la Colonia Miguel Hidalgo en el centro. Cubrió ya varios, decíamos, 50 centros escolares entregando estos paquetes. En el caso concreto de esta área de cómputo fue con una inversión de 510 mil pesos del fondo 3 ramo 33. Son de los datos que da a conocer el ingeniero Guerra acerca de la inversión que se hizo en esta rehabilitación de este centro de cómputo denominado Profesora Marta Angélica Berrocal López. Se llevó a cabo esta inversión de 510 mil pesos, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, es parte de los logros que se logran en esta administración municipal. ¿Y qué entregó Jesús González Otero en las otras escuelas? Pues fueron los útiles escolares, ¿no? Estos paquetes de útiles escolares se continúa entregando, como tú ya bien lo mencionas. Ya son 50 los planteles educativos los cuales reciben este apoyo. Y bueno, el agradecimiento por parte de los directivos de estos planteles al poder llegar a sus aulas estos paquetes escolares. Bueno, ahí también se aprovechó pues para platicar un poco con el presidente municipal en el inter, en el recorrido. Nos decía que el municipio de Cuautla no está en el colapso financiero. Dice que Cuautla es más grande que todos los problemas económicos que pueda tener. Así es, ya ha hecho esta declaración. Sí, en reiteradas ocasiones. El presidente de Cuautla respecto a la situación económica que enfrenta este ayuntamiento. Señala pues que no hay peligro de un colapso financiero a pesar de los problemas que se enfrenta. Sin embargo, pues estaremos viendo ya el final de año cómo le pinta al ayuntamiento. Porque viene una etapa pues complicada en materia económica para el ayuntamiento. El mes de septiembre, todos los gastos que tiene que hacer. Y el fin de año, pues cubrir el aguinaldo a la nómina del ayuntamiento de Cuautla. Que sigue siendo alta, a pesar de la reducción que ya se le ha hecho, pues sigue siendo alta. Y pues estaremos pendientes de a ver cómo sucede, cómo se desahoga ya el segundo año de gobierno. Que ya estamos ya corriendo, ya es el octavo mes. Y bueno, dentro, pese a la difícil situación económica por la que está atravesando el municipio. El día de ayer también los elementos de la Policía Preventiva de Seguridad Pública de Mando Único. Recibieron sus paquetes de apoyo educativo. La cual pues tiene, ya saben ustedes, cuadernos, reglas, clariones. Pero dentro de ellos tiene una tableta, una tableta que fueron comprados con recursos de la administración municipal que preside Jesús González Otero. Ahora ya tienen los bomberos, ya tienen los elementos de la Policía Preventiva. Seguramente poco a poco irán sumándose también los elementos de tránsito pues para estarse actualizando. Así es, y a quienes seguramente les falta toda esa tableta son a muchos estudiantes. Hay que recordar que estaba este programa que está impulsando la Secretaría de Educación Federal para la distribución de tabletas electrónicas a todos los estudiantes de nivel básico. Aquí en Córdoba eran cuatro planteles educativos los que esperaban la llegada de esta tableta desde el año pasado y hasta este momento no les han distribuido. No les han llegado nada o no tienen el poderse conectar al internet. También esa es otra cuestión que bueno, ya en su momento el gobierno del estado lo anunció. Donde ya en todos los planteles educativos habrá internet también en las plazas públicas y aquí la recomendación es que donde ya existen simplemente que les den mantenimiento. Si estas tabletas que decían que se iban a entregar pero que iban a tener un control para que los chamacos pues no se estuvieran entreteniendo otras cosas, no pusieran atención en la escuela. Así es, su función era únicamente un programa piloto, un programa piloto para introducir a los estudiantes en el manejo de la tecnología y también a los docentes un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto. Sin embargo pues aquí solamente cuatro estados. Cuatro estados. Nacional incluido Morelos pero hasta este momento pues no sabemos a ciencia cierta si las tabletas ya se entregaron hasta de forma oficial no hay información respecto a que hayan sido distribuidas. Bueno y es que difícilmente un padre de familia con tres, cuatro hijos con un salario mínimo pueda estar comprando esos tabletes a menos de que se vaya a endeudar con una casa de empeño. Pero para eso, ¿qué es el salario mínimo? Hay inconformidades ya manifestaciones, ¿no? Así es, ya toda esta problemática, esta pues discusión que ha surgido a nivel nacional respecto al salario mínimo y la necesidad de incrementarlo, pues en este tema opina el dirigente de la Confederación Revolucionaria Obrero y Campesina aquí en Morelos, Rafael Salgado. Quien califica como populista esta medida que está impulsando el Partido Acción Nacional de incrementar por decreto el salario mínimo, advierte que en caso de ser así, las empresas se verían imposibilitadas para realizar apostaciones extra a los salarios de su plantilla laboral, lo que podría derivar en despidos masivos. Señaló que lo que se requiere más que un incremento salarial, aunque sí es necesario, pues es elevar la productividad de las empresas en Morelos y en la zona oriente para que éstas tengan ganancias y puedan incrementar los salarios a su plantilla laboral. Señaló también que en el caso de Morelos, la mayoría de las empresas son del sector turístico y de servicios, las cuales asegura enfrentan una pues tremenda crisis por la baja afluencia, por la baja afluencia de turismo que hay en el Estado, lo que dice, pues imposibilita a las empresas a incrementar el salario y pues lo que señala es apostarle a la productividad empresarial. Claro, y miren, y si hablando de ganancias y de utilidades, cuando usted va a un sanitario y si no tienen un control adecuado, se queda el ganón con la utilidad, ya no llega al municipio. Exactamente. Llevan un rollo extra, es como aquel barman que va a los bailes, también lleva botellas extras, refrescos extras y el negocio es de otros, y otros tienen que estar poniendo la materia prima como es el municipio. ¿Qué pasa en los mercados? En el mercado Cuauhtla, pues bueno, ya volvieron a ser instalados estos torniquetes debido a la necesidad que existía en los mismos, cabe señalar que esto es porque existían fugas de cobranza, sin embargo, lo que declara el director de mercados, Hugo Gutiérrez Alemán, es precisamente que a pesar de que se han colocado los torniquetes, continúan todavía algunas fugas que serán detalladas junto con la unión de comerciantes para determinar qué se va a hacer con estas personas, hablar con las personas también encargadas de estos torniquetes, de estos baños públicos. Y bueno, aquí señalar rápidamente que, bueno, esto se debe a que el ayuntamiento en conjunto con la unión de comerciantes, ellos tienen un convenio, firmaron un convenio donde el 50% pertenece al ayuntamiento, el otro por ciento se queda a la unión de comerciantes, es por ello que ellos intervienen de esta manera. Hay muchos mercados que enfrentan esta situación, recursos que no son aplicados de manera transparente en los mercados y no se necesita ser un experto para dar cuenta de las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los mercados, sino que todos los mercados del municipio de Coautla, donde se requiere pues ya una organización y pues que se apliquen los recursos donde den para mejorar su imagen, sino esto pues va a seguir redundando en que haya baja de clientes. Falta de organización en los mercados, desunión entre las uniones que derivan en estas situaciones que enfrentan los mercados y que luego salen los comerciantes a quejarse que hay baja venta, que la gente prefiere irse a las tiendas departamentales, que prefiere irse a los oxos, cuando pues ahí encuentras un área primero para estacionarse. Sí. Condiciones de seguridad, pues no las mejores al 100%, pero sí más que en un mercado público donde pues te enfrentas a parte de inseguridad, pues falta de espacios para estacionarte, franeleros, un sinfín de condiciones de comercio informal, que pues todo esto deriva pues en bajas ventas. Se nos acabó el tiempo, Cintia Rosendo, como siempre un placer estar con ustedes. Amigos, los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo. Nos vemos mañana. Cintia Charona. Gracias, Gaby Rosendo, pero gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de nosotros. Nuevamente, felicidades a todas las personas adultas mayores, en el caso del Día del Abuelo, como bien se menciona. Hoy por la tarde, en la Alameda de Cuauhtla, a partir de las 4 de la tarde, por parte del ayuntamiento, estarán dando un festejo donde está ahí el felino que va a cantarles un ratito. Gracias también a Israel Andrade, Zabala, Jonacatepec, allá estaremos a las 5 de la tarde. Hay un gran evento que se va a llevar a cabo con motivo del Día de San Agustín, la banda de San Juan y algunos cómicos que estarán por ahí, además de funcionarios del gobierno del estado. Esto es el sitio informativo. Gracias a Juan Manuel Vivar Díaz, a Fernando Franco, y reiterar el agradecimiento para Jacqueline Jiménez Longar, presidenta de esta benemérita institución de la Cruz Roja, delegación Cuauhtla, a José Gabriel López Mejía, a Fernando Leiva Hernández, a todo el personal de esta institución aquí en Cuauhtla. Si usted escucha el ulular de una ambulancia, abre el paso. Puede ser que están yendo a salvarle la vida a un familiar de usted. Adiós. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Cito Informativo o facebook.com, diagonal, El Cito Informativo, twitter, arroba, El Cito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, diagonal, El Cito Informativo, y nuestra página de Internet, www.elcitoinformativo.com. El Gobierno Municipal de Cuauhtla inaugura cinco obras en la colonia Ampliación Tierra y Libertad, pavimentando las calles Carlos Mar, Miguel Hidalgo, Federico Engel, La Joya y Vicente Guerrero, con una inversión superior a 260 mil pesos. Gobierno Municipal de Cuauhtla 2013-2015. Decisiones que transforman.